El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Amén. Adoramos Jesús, te alabamos Jesús, presente y oculto en el mar, presente y oculto en el mar, tu presencia es real. Tu presencia es real, te adoramos Jesús, te alabamos Jesús, te adoramos Jesús, te alabamos Jesús. Se unen a orar a Jesús, te alabamos Jesús, te alabamos Jesús, te alabamos Jesús. Jesús, te alabamos Jesús, te adoramos Jesús, te alabamos Jesús, te alabamos Jesús. Desafjando y llegando hasta el altar, se unen a orar a Jesús e Eucaristía, la esencia real, amor de los amores, Jesús e Eucaristía, Jesús el Padre Pida, la esencia real, amor de los amores, Jesús e Eucaristía, Jesús el Padre Pida, la esencia real, amor de los amores, Jesús e Eucaristía, Jesús el Padre Pida, la esencia real, amor de los amores, Jesús e Eucaristía, Jesús el Padre Pida, la esencia real, amor de los amores, Jesús e Eucaristía, Jesús el Padre Pida, mi torno, mi fuerza, mi ayuda, mi esperanza, mi torno, mi fuerza, mi ayuda, mi esperanza, mi dolor, mi fuerza, mi ayuda, mi esperanza, vencerse a ver al amor de los amores, Jesús, herma de vida, mi esperanza, vencerse a ver al amor de los amores, Jesús, herma de vida, Jesús, herma de vida. Amén. 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 con actitud proclama su presencia llena este lugar viene cantando el rey de Dios aleluya rey viene cantando el rey de Dios aleluya rey santo, santo, santo su presencia llena este lugar santo, santo, santo su presencia llena este lugar ella se encuentra a la santa morada orgullosa presencia en la cristal y la iglesia con actitud proclama su presencia llena este lugar llena este lugar aquí aquí viene cantando el rey de Dios aleluya rey él santo, santo, santo Santo, su presencia se hace el mar, Santo, 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 su presencia se hace el mar. Viene entrando el Rey de Glorios, Aleluya, Rey, Santo, 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 su presencia se hace el mar. Viene entrando el Rey de Glorios, Aleluya, Rey, Santo, 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 su presencia se hace el mar. Su presencia se hace el mar, su presencia se hace el mar. Viene entrando el Rey de Glorios, Aleluya, Rey, Santo, santo, su presencia se hace el mar.